En Don Francisco te invita, Mariana Ceoane se confiesa. Somos amigos Luis Miguel y yo lo quiero mucho. Yo también lo quiero, pero... De enemigo íntimo, nos visita Fernanda Castillo y Raúl Méndez. Una mujer que está haciendo las cosas mal y hasta que no me diga la verdad no va a salir de las lunes. Ay, de este señor policía que no más me tortura, ¿cómo? Con ustedes, Jessica Carrillo y Don Francisco. Oye, Don Francisco te invita hoy día a conocer a un enemigo íntimo. Oye, un tipo severo capitán de la policía, Alejandro Ferrer, le dicen. El aplauso es para recibir al gran actor mexicano, Raúl Méndez. Aquí está con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal, Don Raúl? Muchas gracias por venir. Gusto conocerte. Asiento, por favor. ¿Cómo ha sido este cambio a ser el severo policía de la Policía Federal? Pues muy interesante. Interpretar a este comandante Alejandro Ferrer ha sido un gran deleite y, bueno, el público está sumamente comprometido con la serie. Ahora, ¿por qué crees tú que ha tenido tanto éxito? Gracias. Pues yo creo que al final del día es porque todos los que estamos frente a las cámaras estamos entregados en carne y hueso a los personajes. Cada uno de los actores que está en este proyecto de Enemigo Íntimo estamos comprometidos con la audiencia, con la gente que día a día nos ofrece una hora de su tiempo para vernos. No solamente usted, tú estás comprometida todos los días. Todas las noches no me la pierdo, Don Francisco, a las 10, 9 centro y aparte me encanta porque son personajes reales. ¿Y cuál es la historia? Bueno, la historia es de Alejandro Ferrer. Ya. Él vio cuando mataron a sus padres, tenía como 10 añitos, estaba con su hermanita, su hermanita desapareció, no sabe ni dónde está, que yo me sospecho que es Fernanda Castillo, o sea, Rosana Rodiles. Dicen por ahí, pero ya no me consta. Pero tú la metes a la cárcel. Pues porque para mí no es mi hermana. Es una traficante. No hay pruebas, exactamente. Es una mujer que está haciendo las cosas mal y hasta que no me diga la verdad no va a salir de las dunas. Pero tú también el personaje, ¿no crees esa, lo voy a decir así, mosquita muerta que se está pretendiendo ser, ¿verdad? Yo creo que hay algo detrás de Roxana Rodiles y ella tendrá que estar aquí para que nos compruebe lo contrario. Yo también, estoy en tu equipo. Bueno, faltó algo importante que decir, que después de 25 años se comienza a buscar justicia. Total, total. Ha pasado ahí un cuarto de siglo. Mucho tiempo, porque al final del día hay una intención que es recuperar a su familia. Y lo único que él sabe que le queda de esa familia es su hermana y va a hacer lo que sea necesario para encontrarla. Bueno, entonces lo que tenemos que es traer a la otra protagonista. Aquí la tenemos con nosotros. El personaje se llama Roxana Rodiles. Aquí está Fernanda Castillo. ¡Bravo! Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Eso no es! Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Oiga, pero... Gracias, gracias. ¿Cómo está don Francisco? Bien, pero usted no es Fernanda Castillo. ¿Quién dice que no soy Fernanda Castillo, la del enemigo íntimo? ¿Usted? ¿Eh? Bueno, está bien. Yo soy la Chupitos con mi amigo íntimo, don Francisco. Ya, 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 ya. Usted no es el enemigo íntimo. Usted vendría siendo el enemigo pésimo. No, no, don Francisco. ¿Qué te puede tener Fernanda Castillo que no tenga yo? ¿Qué puede tener? Uy, bastante. Eso quiero saber. ¿Qué tiene usted de Fernanda Castillo? Mire, yo tengo más cuerpo que ella para empezar. Más cuerpo revolucionario. Más así. Más cuerpo. Muchísimo más cuerpo. Sí. Pero de ancho el suyo. Me está diciendo gorda, me está diciendo gorda. No, 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 no. Sí, lo reconozco. No, no. Sí, don Francisco. Es que no quiero que moleste a Raúl Méndez, que lo acabo de invitar. Primera vez que lo conozco y usted me viene con eso. No, pero yo también, yo te conozco desde atrás tiempo, acuérdate. ¿Eh? Vamos, tira. Me ha arrestado tantas veces. Bueno, ya soy su cliente frecuenta. Ya, ya. Perdón, ahorita voy a platicar contigo, ma. Discúlpeme que les dé la espalda. A ti te gustaría dar otra cosa, pero no puedo ahorita. Ya. Don Francisco, es que usted me dijo gorda y no es que sea gorda. No, es que yo, usted se mete aquí en medio. Yo estoy presentando a Fernanda Castillo. Pero ahorita va a venir lo que pasa, que tiene un pequeño problemita. ¿Qué problemita? Lo que le decía, yo no estoy gorda, lo que pasa es que la vida me ha dado tantos golpes. ¿Sí? Que creo que estoy hinchada. Sí, eso puede pasar. En realidad sí, así le ha dado muchos golpes. Sí, muchos, ¿verdad? Mire, la Fernanda del Castillo yo tenemos similitud. ¿Sí? Ella ya vio que hizo una película de una mujer sin filtro. Sí. Yo también tengo filtro. ¿Cuál es el filtro suyo? Bueno, en los calzones, pero sí tengo filtro. O sea, sí, la verdad. Oiga. Ella es una bailarina profesional. Es mujer de acción. ¿No ha visto cuando hace películas de acción? Sí, claro. ¿Y usted? No, también. Hace unas películas de acción que hasta sube el pie hasta acá. O sea, qué agilidad tiene. ¿Y usted? Yo nada más cuando tengo acción la subo. Sí, sí, sí. No se puede siempre. Oiga, ella tiene un cuerpo extraordinario. Claro que sí. 90, 60, 90. Yo también. 90, 60, 90, pero en cada pierna. Oiga, oiga, por favor. Váyase, chupito. Váyase. Váyase, váyase, váyase. Porque aquí está la verdadera Fernanda Castillo. Hola, hola. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el vestuario de este personaje está mejor que el vestuario del personaje anterior. De menos. Y no le voy a pedir a la chupito que me pase, por favor. Asiento, por favor. Cuéntanos un poquitito de... Rosana Rodile, que ya dijo Jessica que son hermanos, pero que no saben bien si son hermanos. Yo no tengo la menor idea. No sé de qué estás hablando, Jessica. Yo también. ¿Ves? No se hagan, no se hagan. Son hermanos. Hasta que no haya una prueba de ADN, no podemos saber. No, y de este señor policía que no más me tortura, ¿cómo? Y cambiarse a este personaje con otro color de pelo, una personalidad distinta. El color de pelo de las mujeres parece que tiene mucho que ver con la personalidad. Es que ayuda mucho. Yo creo que esto es una herramienta que tenemos los actores para poder modificarnos. Entonces, de repente, la gente estaba esperando tal vez ver a Mónica Robles y con el pelo rubio. Iba a ser Mónica Robles, yo hiciera lo que hiciera. Bueno, ahora eres Rodiles, de apellido Rodiles. Rodiles, Rodiles. Y de repente el rojo le dio como otra sensación al público y me dejaron contarles otra historia. Entonces, así era... ¿Cómo definirías tu personaje, Rosana Rodile? Una mujer misteriosa que tiene... que es mucho más de lo que muestra. Si le digo lo demás, ya no... ya no es secreto. Está pretendiendo ser alguien que no es. Ahora es... No creo, Jessica, que tú no seas la menor idea. Esta serie es una gran producción. Parte de esto se grabó en Suiza y otra parte se grabó en México. Don Francisco, yo creo que ese es un tema muy delicado que no debería usted mencionar enfrente de Raúl. ¿Por qué? Porque yo fui la única que fui a Suiza y él se quedó en la Ciudad de México sin salir de... Y entonces le pega cada vez que alguien menciona lo de Suiza, le duele un poquito. Oye, ¿y esto ustedes filmaban también en Suiza en las calles? Sí. Es la primera vez que el centro de Suiza se abre para una secuencia de acción. Y entonces yo quería hacerte una pregunta porque los suizos que no entienden una palabra de español, ver a una mujer morena en este caso con este look hablando en español, les llamaba la atención. ¿Qué te preguntaban los suizos? Ah, no, es que yo nada más iba corriendo. Yo iba escapando de la Interpol, entonces... ¿A tú arrancabas, arrancabas, arrancabas? Corrí por todo el centro de Suiza en tacones y en empedrado. Entonces yo creo que ya a partir de las Olimpiadas que viene puedo entrar a cualquier deporte porque corrí, corrí, corrí y la única frase que sé que dije, la dije en alemán. Entonces... ¿Y cómo era la frase? Más o menos. O sea que no lo dijiste en lenguaje. Por razón no entendí que yo lo mandamos por el otro lado. Ahora, hay una cosa curiosa, hay que decirlo. Suiza-Deutsch no lo entiende nadie porque es un dialecto, pero tú lo dijiste en alemán, en Hochtois. Se supone que en su... ¿Kanst du mich helfen? Quiere decir, ¿puedes tú ayudarme? Sí, y entonces como no me ayudaba, lo estampaba su cabeza en el taxi y me robaba el taxi. Bueno, y la otra pregunta es cómo te llevaste con Raúl Méndez. Es una maravilla. Lo más grande que yo puedo agradecer de este proyecto no es ni ser la protagonista, ni nada. Es haber tenido un hermano, un amigo y un increíble actor como este a mi lado cuidándome y protegiéndome. Aparte que trabajaron en la primera temporada del Señor de los Cielos, entonces ya había esa amistad desde entonces. Sí, nosotros somos amigos hace mucho tiempo, pero compartir escena con el Señor es crecerse. De verdad, es aprender todos los días. Y como amigo en mi vida, y lo digo así, nadie me había cuidado y protegido tanto en un proyecto. Oh, hay que tener cuidado con él porque conozco de muchas protecciones. Miren, ya vamos a hablar de eso después porque en el programa de hoy día también vamos a hablar del amor. Ah, no, si aquí tenemos muchas sorpresas. No, no, no te dijeron eso. Luego tenemos un japonés que se van a sorprender. Pero antes de eso quiero que tú me cuentes un poco de lo que te ocurría a ti cuando estabas en la cárcel. Porque tú fuiste a una cárcel a ver cómo funcionaba de verdad la vida en una cárcel de mujeres. Trabajo con una fundación desde hace varios años, don Francisco, que se llama Rebeca Lan, que trata de ir a los penales de mujeres para ayudarlas a reinsertarse a la sociedad una vez que termine su pena y también para hacer más fácil su proceso en la cárcel. Y fue una experiencia maravillosa porque todo lo que se ve de afuera es otra cosa. Al final son seres humanos que... Pero ¿qué sentiste tú si tú te pones en el lugar de una mujer que está en la cárcel? ¿Qué se siente cuando deben haber más de alguna persona ahí que está acusada injustamente, igual que tú? Una soledad brutal y una falta de esperanza terrible. Cuando yo estuve ahí, llegó una chica y me dijo, ¿me puedes dar un autógrafo? Y me dijo, pónmelo aquí. Y entonces yo se lo escribí aquí y a la media hora llegó y lo tenía tatuado. Y le dije, ¿pero por qué te tatuaste eso? Ni me conoces. Y me dijo, porque las cosas especiales se llevan como marcas en el cuerpo. Y el que tú estés aquí, me da esperanza de que yo soy importante. Tú viniste a verme a mí de alguna manera. Oye, ¿y eso te emociona? Sí. Ya ves que yo me emociono fácilmente. Pero eso es bueno para las superseries, para las telenovelas, para las actuaciones. Y para la vida, yo creo. Y para la vida personal es bueno. ¿También tú te emocionas fácilmente? Míreme cómo estoy también. Yo quiero hacer el live. En serio. Somos muy sensibles. La verdad es que si en algo me identifico con Fernanda es justamente eso, que no le tenemos miedo a mostrarnos esas emociones y todo por el bien de, como usted lo dijo, de los personajes y de la historia. Bueno, yo quisiera saber cómo un torero llega a ser actor. Cómo una actriz se involucra en una fundación. Cómo un chino, un japonés en realidad, se saca miles de cosas de la boca. Y eso lo vamos a ver después de tu mensaje. Tengo una cosa que se llama sulcus en una de mis cuerdas. Tiene un sulcus muy grande. No está grande. No, cuando yo te vi, te... No está grande. Ya estamos de regreso. Este es Don Francisco Te Invita. Todos los domingos a las 10, 9 centros. Y hay algo que dije erróneamente, Raúl. Dije que fue torero, se transforma en actor. No, tú quisiste ser torero. Casi, casi. Tu papá veterinario y parece que tuviste muchos toros en tu vida y dijiste algún día quiero ser torero. ¿Por qué te llamó eso la atención? Porque desde muy joven, desde los 3 años, mi papá me llevó a la fiesta brava. Y es algo que yo respeto mucho porque es un tema delicado. Hay gente que con toda la razón no está de acuerdo con el mundo de la fiesta brava. Y yo quise tener la intención de estar igual, en un ruedo, toreando. Y mi padre me apoyó, pero bueno, por circunstancias y por mi madre, obviamente no logré cumplir ese sueño. Y un día, por accidente, terminé yendo a ver una obra de teatro, pero la cual no llegué como cualquier espectador. Entré por detrás. Y entonces esto me permitió ver cómo los actores se preparaban, se vestían, se ponían su traje de luces y podían entrar al escenario, ¿no? O al ruedo, en este caso. Bueno, si no entraste al ruedo, por lo menos hiciste el zorro. Con Antonio Banderas. No será lo mismo, no será un toro, pero fue un zorro. Pero es un zorro. Y vaya que zorro, ¿eh? Y con Katherine St. Johnson ni se diga, ¿eh? O sea, peor todavía. Bueno, y tu primera novela fue El amor de mi vida. Y así yo he visto que has hecho muchas cosas en Los Ángeles, en Hollywood, porque tengo entendido que alguien te motivó. Sí, mi querida, mi querida, mi querida Key del Castillo. ¿Key del Castillo te motivó? Yo le tengo una admiración y un respeto muy grande porque ella fue la que me dijo, tienes todo para irte a Los Ángeles. Y gracias a ella y a mucha gente que me apoyó en su momento, tomé la decisión y ya tengo tres años en Los Ángeles picando piedra como cualquier otro mexicano, pero vamos a, estamos muy seguros de que vamos a poner muy en alto el nombre de México pronto. Bueno, y tú, Fernanda, apadrina un trasplante. ¿Cómo te involucraste en esto? Pues mi querido Mauricio Ockman, que lleva varios años en esta fundación, una vez me invitó, fui a ser parte de sellar el compromiso y hasta el año pasado a nosotros nos hacen, además de ser embajadores, hacer conciencia acerca de los trasplantes y de la donación, nosotros podemos elegir, nos cuentan de cada paciente que llega. Y yo vi el video de un chico, además de músico, un chico de 20 años, que estaba muy mal, tenía, su mamá le iba a donar, le podía donar el riñón, pero no tenía dinero para la operación. Y entonces yo decidí convertirme en su madrina y hoy tiene cachetes, hoy trabaja como músico, hoy toca la tambora. Fantástico, mira. Paulo Alejandro, que se llama mi ahijado, me ha dado la felicidad más grande del mundo, que es poder decir, algo estoy haciendo para que el mundo cambie. ¿No? De poquito, con alguien, ¿no? Que a veces no tiene que ser grandes cosas, sino con alguien que está al lado de mí, y eso me emociona. Y has estado involucrada en momentos bien difíciles, porque en el terremoto de México falleció una prima tuya, y el marido de ella. Sí. Y me imagino que eso ha sido un momento difícil de tu vida, de eso no has hablado mucho. No, porque en un momento tan difícil, que no era solo mío, sino que había miles de personas que habían perdido su casa, a sus familiares, la vida, me parecía de repente muy egoísta estar pensando que solo yo estaba sufriendo. Y entonces me pareció que era mucho más proactivo tomar ese sufrimiento y convertirlo en ayudar. Y justo yo me decidí a ser madrina de Paulo Alejandro después de que murió mi prima Florencia. Entonces es una vida por otra. Sí, hay que celebrar la vida y entonces creo en eso. Me parece muy bien. Vamos a cambiar ahora de tema, porque después vamos a hablar del amor. Tengo aquí un invitado japonés. Tengo que hacer esta advertencia en las casas. Esto no lo puede hacer nadie que no sea un profesional. A ningún niño, a ningún joven se le vaya a ocurrir hacer esto. Esto está hecho por un profesional que tiene mucho entrenamiento. Lo vamos a recibir con un gran aplauso, un acto impactante. Aquí está Tamba del Japón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para Tamba! Gracias, Tamba, por estar aquí en el programa. Gracias, Tamba, por estar en el programa. Sé que estás de Japón. Yo sé que estoy viene del Japón. Sí. ¿Y usted traga de todo? Sí, yo trago de todo. Dice que le gusta la magia con peligro. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Jessica, seguimos contigo. Oigan, chicos, yo creo que después de este invitado necesitamos cambiar un poquito de onda y vamos a recibir a otra de las grandes actrices mexicanas. Viene muy enamorada, con muchos estrenos que contarnos, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Mariana Cehuane. ¡Bienvenida, Mariana! ¡Vámonos, mensajes! ¡Regresamos! Universal Park & Resorts tiene aventuras increíbles y atracciones emocionantes para toda la familia, con dos increíbles destinos en Estados Unidos, Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort. Puedes ser parte de las películas, experimentar la emoción y vivir la aventura. Prepárate para unas vacaciones de proporciones épicas con dos increíbles lugares, Universal Studios Hollywood y Universal Orlando Resort. Ya estamos de regreso, aquí está Raúl Méndez, Fernanda Castillo y Mariana Cehuane. Vi que, Mariana, cuando llegaste fuiste muy afectuoso tanto con Raúl como con Fernanda. Sí, cómo no. ¿Han trabajado mucho juntos? Sí, tengo el gusto de quererlos, además de haber trabajado juntos con Fer en El Señor de los Cielos, en la quinta temporada, y con mi querido Mijo no hemos trabajado, pero nos queremos de hace tanto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué todos te dicen Mijo? Porque él dice Mijo, Mija. Porque soy de Torreón y allá todos es de cariño, se le dice a la gente Mijo, Mija. ¿Mijo? Sí, él dice eso siempre. Hola, Mijo. En vez de mi hijo es Mijo. Mijo. Mijo, Mijo. Pero me llamó una estación del Mijo. Quiero darme explicación porque Mariana Cehuane venía a cantar. Sí. Sin embargo, no había contado con un problema que tuvo en la mitad porque se tuvo que operar en la mitad hace dos meses y para alguien que tiene que cantar y que tiene que actuar, operarse de las cuerdas vocales es algo serio. Pues fue una decisión que tuve que tomar después de seis años de tener un quiste en una de mis cuerdas que, como tú sabes, lo hablábamos, los quistes se forman por esfuerzo. Por esfuerzo. Es que esto hay que recomendarle a la gente. La gente cuando está fónica, y no solamente para los artistas, los actores, también para los profesores, para los conferencistas, gente que está fónica, que hace un esfuerzo para hablar, ahí se producen estos derrames que finalmente producen callosidades. Sí, exactamente. Y yo, bueno, yo tengo en mi voz ronca de nacimiento. Esto es un problema congénito. Tengo una cosa que se llama sulcus en una de mis cuerdas. Tiene un sulcus muy grande. No está grande. Aparte. Cuando yo te vi... No está grande. No. No, es que yo dije, tremendo sulcus que debe tener para estar tan ronca. No importa. No, no, no. No está tan grande el sulcus. No, lo que quiero es que la gente, cuando me escucha hablar, saben que tengo esta voz ronca. Y el sulcus, explícalo ahora en serio. No, el sulcus es verdad. Es como una especie de rebabita. Ah, bueno, sí, lo mismo entonces. Pero no está grande. Ok. Ya. Y bueno, yo tenía este quiste desde hace seis años, que ya al final entré a las grabaciones. Sí. Porque canto y me voy a los shows y voy a grabar. Y efectivamente, cuando uno está muy ronco, tiene que reposar la voz. Y por el trabajo, pues no puedo. No podía dejar de ir a un llamado porque estoy ronca o porque... Exacto. Pero lo más difícil, después de conocerte muchos años, debe haber sido estar nueve días en silencio total. Sí. Yo creo que eso ha sido... Yo no sé cómo eso se logró. ¡Nueve días en silencio! Me pusiste con gente que quiere mirar ya. Que saben que hablo mucho. Fue un tema, de verdad, fue algo que me enseñó muchísimo. ¿Qué se siente no poder hablar y tener que comunicarse solamente con mímica? No. O escribiendo lo que uno necesita. Totalmente. Bueno, valoras muchísimo el poder hablar realmente, el poder de la palabra. Estuve... Me iban mis amigas a visitar y todo esto. Entonces, yo con un pizarrón. Pero es increíble cómo desarrollas los otros sentidos más, ¿no? Escuchaba con claridad cada cosa que me decían. Porque como uno no está en estas pláticas donde te están diciendo algo, pero tú también lo viviste. Entonces, quieres hablar. Entonces, esta onda donde realmente escuché todo el tiempo. ¿Escuchaste? Y me escuché. ¿Y cuándo voy a cantar? Bueno, ya estoy a nada. Ya ahorita, el 4 de mayo ya arranco. Ya, y el tema... Ya arranco y tengo gira. ¿La nueva producción se llama? No tengo todavía el disco... A ver, el nombre del disco, porque lo vamos a sacar exactamente en junio. Ya. Y ya me comprometí porque quiero venir a cantarlo acá. Se llama Ya no cabes en mi vida. Ya no cabes en mi vida. Sí. Que es la... Es la primer canción. Gracias. Es... Es la primer canción que tengo como autora. Como compositora. Como compositora. ¿Qué dice la letra? La única letra que no se sabe, Jessica Garrillo, de todos los programas que estamos aquí. ¿Cómo dice la letra? La letra dice... Ya no cabes en mi vida, fuiste siempre una mentira. Ya no pierdas más el tiempo. Te mereces el infierno de encontrarme en cada boca en la que intentes olvidarme. ¡Ajú! ¡Ajú! En los años que yo te conozco, que yo he trabajado contigo, tu mamá siempre ha estado presente. ¡Ay, bendito Dios! ¿Qué es para ti tu mamá? Lo más hermoso que tengo en la vida. Lo más grande. Ahora, y una cosa así que vas cambiando. La vez pasada venías con otro novio. Sí. Con un español. Bueno, tenía otro novio. Un novio español. Ahora tiene un nombre de Gibran, se llama el hombre. Sí. Y es mexicano. Jiménez, es mexicano. Mexicano. ¿Abogado? Abogado. ¿Empresario? Sí. ¿Todos están enamorados? Porque el novio es 6 años menor. Tú enamoradas... Porque tú estás, Fernanda, muy enamorada también. Sí. Ahora, me dijeron que cuando Adolfo Ángel... Sí. ...anduvo un tiempo contigo... Sí, claro. ...se rompieron ustedes. Luis Miguel dejó a Mariah Carey y dicen que ahí ustedes como que se juntaron. Digo yo porque como se consolaron. El que cayó torga, don Francisco. Pues sí, un poco, ¿no? No, somos amigos, Luis Miguel, y yo lo quiero mucho. Yo también lo quiero, pero... Me parece muy bien. Es que como ahora... Es que como ahora... ¿Ah? Como ahora está la serie de la vida de Luis Miguel... Oye, y lo que nosotros necesitamos... Amiga, cuidado, y ahí sale. Lo que nosotros necesitamos aquí es una experta en el amor para que nos explique cómo se reacciona frente al amor, cómo hoy día es el amor... Todo. Dios, de verdad. Yo, yo, gracias. En el amor y el alcohol. En el alcohol. Y, 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 y... Perdóname, mantas. Un sobrito a Suane. Discúlpame si te vas a molestar. ¿Cómo se oane? Es que yo así le digo a mi manta, Suane. Ya somos mantas, ¿verdad, Manta? Sí, manta. Y más desde que compartimos a Luis Miguel. Lo tienes que saber. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Usted también? ¿Usted también con Luis Miguel? Sí. Es lo último que me faltaba. Es que cómo se van sabiendo las cosas, ¿verdad, Manta? Pues, ¿cuántas éramos? ¿Cuántas éramos? No, de verdad, Luis Miguel también fue miedo. Discúlpame, sí. También, ¿eh? Ese sol, conmigo es eclipse. No, no, no. De verdad es... ¿Cómo fue? De verdad. Yo no sé cómo te fue a ti, Manta, pero a mí y Luis Miguel sí nos consolamos de verdad bien. ¿Ah, sí, ah? Sí. Con decirles hasta me decía, oye, Chupitos, tú tienes mucho dinero, ¿verdad? Y yo decía, no, ¿por qué? Es que estás bien rica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! Es que no, don Miguel. Váyase, por favor. No es cierto, don Francisco. Váyase, váyase, Chupitos. ¡Chacorta! ¡I love you! ¡I love you! ¡Un aplauso para Chupitos! ¡Buenos! 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 Y ahora sí, de verdad. Una experta de verdad en cosas del amor y de las parejas. En México la llaman el coach del corazón. Fuerte aplauso para recibir a Bárbara de la Rosa. ¡Hola! ¡Buenos! 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 ¡Asiento por favor! ¡Bárbara! ¡Te tenemos que preguntar muchas cosas del amor! ¡Aquí soy yo! ¡Buenos! ¡Hola! Pero antes de eso, antes de preguntarte Me gustaría que tú me contaras un poco Cómo llegas a ser una especialista del amor Porque tengo entendido De que tú has fallado muchas veces en el amor Sí, yo soy experta en relaciones fallidas Fueron 13 fracasos en el amor El 13 terminó en un divorcio Cuando dije Capaz que no es mala suerte, don Francisco Capaz que el único común denominador Pues era yo en las relaciones Y es cuando empiezo a investigar ¿Qué sucede en un cerebro en el amor? Tengo seis años, pero desayunando, comiendo Y llenando neurociencia para investigar Qué sucede en un cerebro enamorado Y ahora estás escribiendo un libro Pero antes de eso, tú buscas a 50 parejas Don Francisco ¿Terminaste ya las 50? Ya terminé, es una investigación A la que he llamado Operación 50 Tú nos vas a contar Qué pasa con las 50 parejas Si ellos están bien en el amor Si están mal en el amor Si nosotros estamos mal Si la gente que está en su casa Si uno se enamora muchas veces Si el amor es para siempre Si hay amores que nunca se olvidan Y todos los demás Después de un mensaje Y me dediqué saliendo con 50 hombres Qué divertido Qué divertido Qué divertido Es un buen trabajo Ven, 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 ven a nuestras grabaciones Es gratis Ahí tiene los teléfonos Y si no pudiste notarlo Anda a nuestras redes Donde está toda, toda la información Y ahora vamos a incorporar A un cantante que también sabe mucho del amor No solo le canta el amor No solo le canta el amor Ha tenido cuatro hijos Con cuatro parejas diferentes Así que sabe mucho Amigas y amigos Aquí está Fidel Ruedas Un aplauso para él ¿Cómo le va, Fidel? Muy bien Asiento Bienvenido Asiento, Fidel Démosle un gran aplauso a Fidel Antes de conversar con Fidel Antes de conversar del amor Y ya que hemos hablado tanto de cárceles Tenemos que hablar del recluso Así es Yo vi ahí algunas imágenes En inglés y en español Sí, sí, sí Bueno, puedo decirte, Don Francisco Que para mí he estado He tenido la suerte de venir Del Señor de los Cielos del Chema Pero este proyecto particularmente Me hace sentir muy orgullosa Porque nunca había estado con un elenco De actores tan grandes De verdad, maravillosos actores Pura gente de cine Son 13 capítulos Próximamente va a estar por aquí Por esta cadena Y soy muy orgullosa Oye, Fidel Tú tienes una vida amorosa Bastante activa Pues no tanto ¿No? Cuatro hijos Con cuatro mujeres diferentes Pero solamente un matrimonio ¿Un solo? Ah, bueno Lo demás no, no creo que Que fuera un matrimonio Nada de eso Es la primera nomás ¿Tú crees que uno se enamora Muchas veces en la vida? No, sí se puede enamorar Varias veces Yo creo que uno se puede equivocar Pensando que es amor Pero creo que hay un amor Que finalmente queda En el alma de la persona Para siempre Pero no sé Tú que has estudiado esto, Bárbara ¿Cómo es esto? Uno se... Sí, usted dice que nos enamoramos En promedio Siete veces en la vida Es posible tener Varios amores de tu vida Si es tu elección No estamos diciendo Que sea correcto o incorrecto Simplemente si es tu elección Puedes enamorarte Hasta siete veces ¿Y a uno se le olvidan Los otros seis amores? No se olvida Puede cambiar la percepción Olvidarlo Ahora, tú después de estos fracasos amorosos Que terminan en un divorcio ¿Tú te dedicas a estudiar esto? A estudiarlo Y me dediqué saliendo con 50 hombres ¿Y qué conclusión sacaste? Qué divertido Qué divertido Qué divertido Es un buen trabajo Es un buen trabajo Imagínese aprender de ahí Yo prefiero ese trabajo a este El problema es que las 50 mujeres Se van a aburrir ahora Esto lo deía derecho antes No, pero me llevó tres años Tres años Ah, tres años Sí, fue una investigación ¿Y qué conclusión sacaste? Una de las principales Es que uno tiene que esperar Que va a pasar lo mejor Muchas veces cuando hemos sufrido En el amor Traemos historias pasadas Que me va a ser infiel Que me va a engañar Que solamente me quiere Para tener cositas ahí Sexo Exacto Sexo Y traemos este miedo Y cuando conocemos a alguien Actuamos a la defensiva Entonces hay que esperar Lo mejor en el amor Claro que te puede ser alguien fiel Claro que te pueden tener aquí Claro que te pueden amar Claro que puedes vivir Como si estuvieras En el mejor parque de diversiones Sí se puede Es una de las principales lecciones Que me llevo Y además el aprendizaje Porque Bárbara Hace tres años Es una Bárbara Muy diferente a la que está ahorita Y Fidel le canta al amor Y al desamor también Al desamor A ver, cántate algo Para poner No le hemos puesto música A este programa ¿Qué te gustaría ponerle? Voy a cantar una canción Que fue un pedacito nomás Del tema Que me dio a conocer En todo México Y Estados Unidos Que dice Habla sobre las diferencias En la cama Dice que Todo se soluciona En la cama Al final de cuentas No sé si es cierto Antes de lo cante ¿Es verdad eso Bárbara? Es un buen lugar Para establecer acuerdos Uno de varios Muy bien Ahora lo voy a hacer al revés A ustedes se les ocurre Algo Digamos alguna pregunta Que ustedes quisieran hacerle a Bárbara O algún comentario Que ustedes quisieran hacer Con respecto al amor No, era más una pregunta O sea, estos 50 hombres Perdón, interrupción ¿Sabían perfecto Lo que tú estabas haciendo? Sí, sí, sí Primero Encontramos un prospecto Que buena táctica Es que la verdad La verdad es buena Así Claro Y hubo uno que otro Que me dijo Yo no soy conocida 50 hombres Y tres te pidieron matrimonio ¿Ya ves don Francisco? No, no Es que además Están compitiendo Y al hombre Lo que le gusta es competir Exacto Y entonces Aquí había una competencia Entre 50 Y ver cuál iba a ser el elegido ¿Dónde usted? Era uno por uno Don Francisco Primero uno Y luego ya terminaba con uno Y se llevó el dos Ah Yo también dije ¿Qué? ¿A la vez? A la vez no Tú también aprendiste Tres años No hemos hablado De las penas de amor Pero tú tienes un tema Que le ayuda A las penas de amor Paseando botellas Claro Tequila Muy bien Tequila Sí, pues no hemos hablado Del desamor ¿Cómo se sale De ese desamor De esa depresión Que significa Haber perdido la pareja Que la pareja Se fue con otro O que se perdió Por cualquier razón El primero uno Es desintoxicarnos A veces volvemos a ver Las fotos Las conversaciones Por Whatsapp O estamos al pendiente Con los amigos Tenemos que eliminar Todo contacto La realidad del no contacto Es paso fundamental Y mínimo Tiene que ser 90 días Para pasar por el periodo De abstinencia Que es ese periodo Donde Ay, no como No duermo Estoy pensando más en la persona Estoy muy en el drama Entonces son 90 días ¿Cuántos días en abstinencia? 90 días en abstinencia He estado más tiempo Aunque no lo creas En abstinencia Pensamientos del ex Tiene que haber sido En la infancia Los pensamientos no Los pensamientos no Pensamientos siempre Los pensamientos siempre Sí, eso sí ¿Qué otra conclusión Sacaste de este estudio Que me parece muy interesante? Ay, ¿sabe qué, don Francisco? El hecho de saber negociar Una mujer está como empoderada Te crees en la que te la sabes todo O sea, le dices Ah, no, tienes que invertir en eso Ah, no, tiene que ser de color roja La alfombra Ay, no Y estás queriendo como imponer Porque según tú te cuentas El cuento que gracias a ti Estás mejorando la vida de ese hombre Fatal Es lo peor que podemos hacer Andar compitiendo con nuestra pareja Hay que dejarlo ser Y más al hombre Hay que admirarlo Hay que aplaudirlo Hay que dejarlo que sea Superman Y comunicarnos desde la igualdad Eso Eso fue lo que más me gustó Hay algo que creo que a la gente Que está viendo en la casa Le va a servir Además, una cosa que me pasó a mí también ¿Qué le pasó? Alguna vez cuando uno tiene Una desilusión amorosa Ve todo gris Hasta sus pantalones Uno sale y ve el día gris Todo gris No hay nada que tenga sol No hay luz No hay nada Todo es gris ¿Cómo se soluciona eso? Primero siendo consciente Y dices Voy a estar en una etapa de duelo Que puede durar más o menos un año Y tú disfrutar Un año Un año Fíjese, un amigo Primero Fernanda Castillo casi se cayó de la silla Casi Es que hay cierta participación en tu cerebro Que es más o menos físicamente y químicamente Tarda en salir de seis meses a un año Y antes es casi científicamente imposible Bueno, al final hay que llegar a la conclusión Que hay cosas que no superas ¿Y por qué digo que no superas? Porque no lo superas Es el título que trae Fidel Rueda Pero él para cantarlo lo va a hacer después de estos mensajes Ya estamos de regreso Don Francisco te invita Diez nueve centro aquí en Telemundo Y faltó una pregunta barbarita muy importante ¿Cuál? Está bien, 50 parejas 50 hombres Todo por la ciencia Don Francisco Está bien Pero esto ¿En qué intensidad de relación estamos hablando? ¿Las 50 parejas son completas? Ah, completas ¿A qué se refiere? A relaciones sexuales A ver, como en el colegio Con todo Con todo No, don Francisco No todas Ah, no todas Eso se selecciona Se selecciona De parte del seleccionador Ah, claro Del consejo seleccionador Ya Entonces fue un porcentaje nomás Fue un porcentaje pequeño Digamos ¿10? Menos ¿Cómo? ¿Para qué? No, no, no Yo pienso que Si estás dando una oportunidad A una persona A conocerla bien No, bueno, pues que Seguramente puedes llegar A tener relaciones Con esa persona, ¿no? Claro Pero ella va decidiendo Si se lo merece Fíjate que uno de mis aprendizajes Fue eso Uno de los 50 Era muy, muy sexual Y la lección es esa Que yo estaba muy cerrada A disfrutar el sexo Que estaba como negada Porque luego el intercambio de energía Y todo este show Que nos contamos las mujeres Y las enfermedades Y que va a pensar que soy no sé qué Y me tuve que reconciliar Con la idea del sexo, ¿no? ¿Qué le pasa? Muy divino ¿Qué le pasa, don Francisco? ¿Qué le pasa, don Francisco? No, no ¿Por qué esa carita de princesa? No, no lo superas nunca No lo superas Jessica, nos despedimos Hasta aquí llega el programa de hoy Gracias a todos nuestros invitados Bárbara, Mariana, Fernanda, Raúl Gracias Fidel Gracias Gracias por habernos acompañado, don Francisco Y también el japonés Tamba Y la chupito Y la chupito Y como siempre terminamos el programa Yo digo que en Telemundo Estamos orgullosos de nuestra gente Hoy hemos hablado de amor De amor de pareja De amor de familia En Estados Unidos se calcula Que hay 17 millones de hogares hispanos Y en un 58% de esos hogares Hay viviendo niños menores de 18 años Por eso decimos que nuestra comunidad Es importante para este país Que merece respeto Buenas noches Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!